Es una fecha muy importante para el mundo, es el Día Mundial de la Lucha de la Prevención contra el Cáncer de Mama y por supuesto en Colombia todas las campañas han emprendido en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico para luchar contra esa terrible enfermedad que cada día cobra más vidas. Por eso a esa hora de la tarde saludamos en CTV Barranquilla a Lina Inestrosa, bienvenida a CTV. Ella es sobreviviente justamente del cáncer de mama y quien ha liderado importantes procesos justamente para reivindicar a las mujeres en todo ese tema de la resiliencia. Bienvenida a CTV. Muchas gracias, muy feliz de estar acá, muchas gracias a ustedes por ser un canal de vida. Bueno mire, Lina va a estar esta tarde ahí acompañando a muchas mujeres en un importante evento que está liderando la empresa AAA y que está enmarcado justamente en el marco de esta fecha. Recordemos además que Lina es fundadora y directora de la Fundación Modo Rosa, además de la Fundación Alma Rosa. Por eso cuéntenos detalles de este evento tan importante que ya en algunos minutos va a iniciar. Sí, este es un evento que me hace muy feliz, me hace muy feliz de alguna manera conmemorar este día que para nosotras como fundación es muy importante, para nosotras las sobrevivientes de cáncer de mama es un año más donde nos sentimos con vida y donde nos sentimos agradecidas de poder seguir aquí contando esta historia. Pero sobre todo con AAA que me permite estar aquí en Barranquilla, una ciudad que ha acogido mucho este mensaje desde hace nueve años que nació la fundación y que lo que nosotros buscamos es generar conciencia de una enfermedad que es hoy la primera causa de muerte de mujeres en el mundo, que llegará a una de cada ocho mujeres en algún momento de la vida y a uno de cada cien hombres, pero que su detección temprana tiene una supervivencia superior al 90%. Lo que nos sucede es que en Colombia tenemos unas cifras de mortalidad que siguen siendo difíciles. La última información que yo tuve era que estábamos alrededor del 30% de las mujeres diagnosticadas, no llegaban a tiempo, entonces es lo que buscamos. Lo que queremos es generar conciencia y que ese examen mensual del autoexamen de las mamas sea realizado por todas las mujeres, así como el control anual de ecografía, mamografía y por supuesto citología y la consulta general con el ginecólogo. Sí, por supuesto. Bueno, Lina, como hemos mencionado al inicio de la entrevista, es sobreviviente al cáncer de mama. ¿Cuál es ese mensaje para las mujeres que en este momento están enfrentando un proceso de recuperación, que están en tratamiento o aquellas que simplemente tienen dudas y por temor no acuden al médico para enfrentar si están siendo víctimas o no de esta terrible enfermedad? Bueno, a quienes hoy están viviendo este aprendizaje, este complejo pero muy hermoso aprendizaje de enfrentar el cáncer de mama, les digo que tengan siempre presentes que esto es un tema temporal. Yo entiendo muy bien lo que pasa por la mente y lo que pasa por el corazón y lo que está viviendo el cuerpo en ese momento, pero así no se va a quedar. Cada día es un paso más, un día a la vez y vamos pasando quimioterapia si las necesitas o radioterapia si es que las necesitas y cada vez es un día que se van chuleando esas acciones que nos acercan más a la sanación y que después de esa sanación física del cuerpo viene como complemento y como regalo esa sanación del alma porque cuando nos vemos de cara hacia la muerte, cuando nos vemos de cara hacia una enfermedad que nos cuestiona incluso la posibilidad de seguir viviendo, la vida no puede ser igual. Tenemos que permitirnos aprender muchas cosas desde ahí y entender cuál es nuestro propósito en la vida y dónde vamos a poner nuestro foco, dónde vamos a poner nuestra felicidad. Así es, mire, y a propósito, Lina además ha estado compartiéndonos hoy aquí en CTV Barranquilla este interesante libro que ha escrito Cáncer, un regalo mal empacado. Miren aquí, un regalo mal empacado. ¿Por qué? El título de su libro es este. Y bueno, cuéntenos detalles justamente en esta fecha porque es tan importante acceder y leer ese tipo de material para todas aquellas mujeres, no solo aquellas que están enfrentando pues este proceso, sino para cualquier persona y no solo en esa fecha, sino los 365 días del año. Así es, me encanta que lo digas así, los 365 días del año, porque para mí el cáncer fue un regalo, fue un regalo, es un empaque muy feo porque esa palabra nunca será bonita escucharla, pero cuando logras entrar en ella, cuando logras vivir y tocar fondo desde el miedo y desde muchas emociones y situaciones físicas que se viven, después la manera de ver la vida es distinta, la manera de establecer las prioridades, dónde está la felicidad y sobre todo entender esa gran diferencia entre vivir y estar vivo. Por eso nosotros hemos hecho este libro, este libro está basado no solamente en mi testimonio sino también en muchos testimonios de mujeres que han pasado a lo largo de estos años por la fundación y no es un libro solamente para personas con cáncer de mama, ni mucho menos con cualquier tipo de cáncer. Es un libro para personas que están viviendo una adversidad de cualquier tipo, una separación, un divorcio, un momento de soledad, un abandono, una viudez, muchas situaciones límite que nos confrontan con el miedo, con la angustia, con la desolación y la desesperanza y como acá no solamente las recomendaciones son no solo para quien lo vive, para ese paciente, sino también para los familiares, para los acompañantes, porque en el caso del cáncer cuando una persona tiene cáncer, la familia y todas las personas que lo aman también. Esa es una situación que nos compete a todos, que todos estamos perdidos, abrumados y angustiados. Entonces nosotros compartimos en el libro aciertos, pero sobre todo desaciertos para que las personas que viven hoy en ese aprendizaje no los cometan y puedan hacer de este recorrido un recorrido mucho más amable, mucho más feliz, un recorrido hermoso a ese nuevo camino, a ese camino color de rosa.